La Junta General de Cofradías celebraba este año la vigésimo cuarta edición del concurso infantil de dibujo La Semana Santa de los Niños. Lo que en su día impulsara la Asociación de Anderos fue mantenido por la institución Cofrade para promover así entre los niños la tradición de la Semana Santa, la cual pueden plasmar en diferentes dibujos que recogen la visión de los más pequeños sobre esta celebración tan importante en la localidad. De esta manera el pasado domingo se hacían entrega de los premios a los ganadores y ganadoras de este año que han resultado ser en la primera categoría correspondiente al alumnado del segundo ciclo de educación infantil, primer premio para Lucas Huertas y accesit para Sofía de la Guía. En la segunda categoría correspondiente al alumnado de primer ciclo de educación infantil, primer premio para Sara Díaz Fernández y accesit para Raúl Olmedo. En la tercera categoría correspondiente al alumnado del segundo ciclo de educación primaria, primer premio para Miguel Fernández y accesit para Javier Castiblanque. En la cuarta categoría correspondiente al alumnado del tercer ciclo de educación primaria, primer premio para Jesús Villafranca y accesit para Carla Olivares. Y finalmente en la categoría especial, primer premio para Noelia Criptana Lucas y accesit para Daniel Bustamante. Unos ganadores que recibieron sus respectivos premios ante el aplauso de familiares y amigos, quienes pudieron visitar también la exposición con los dibujos participantes en esta edición. Una muestra que podrán ver en el vestíbulo de la Casa de Cultura hasta el próximo 18 de abril, en el horario de apertura de la instalación municipal.